Hola a todos, soy el de YouTube, soy el tío Ferdinand, estaba buscando por ti, yendo a la plaza, como viste ayer, el tío me iba a ir a la plaza, abajo de todo le dejo mi cuenta tiktok de él, de mi cuenta tiktok, que estamos subiendo el video, video, dale, 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 a ver, a ver, vamos, vamos a cruzar, esta por allá, este, mirá, me va a entrar un topo de boca, mirá, el tuyo, arriba o de boca, arriba o boca, eh, vamos a pincharle de boca, para acá, Néstor, bueno va, no, vamos a ver que pasa, estaba llegando a la plaza gente, y me va a arrojar la cabeza, mirá, justo, allá están las pilas, mirá, ¿me ves? Una foto ya fue y le dejo acá